¡Ancina! 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 Chamaco hijo del más podrido, mi hijo no se llama Ancina, se llama Nicolás, y a Ancina quiero que le digan. Y esa es la historia de mi compa Ancina. Ancina se puso triste, Ancina está enojado, Ancina está agüitado, Ancina no quiere comer. Ancina se puso triste, Ancina está enojado, Ancina está agüitado, Ancina no quiere comer. Y esa canción va para todos aquellos que les pusieron cada nombrecito verdad de Dios. Ancina se puso triste, fue a la tienda de Carlota, al tomarse una coca tenía un chorro de sed. Ancina se puso triste, fue a la tienda de Carlota, al tomarse una coca tenía un chorro de sed. Y cuando llegó a la tienda, Ancina se encuentra con una gran sorpresa. ¡Ja! Ahora sí se la rifaron esos de la Coca-Cola, sacaron botellas con nuestros nombres. Ancina se puso en chinga, a buscar su nombrecito, estaba emocionado, de chingarse un chesquito, con el nombre de Ancina, pero su nombre nunca apareció. Ancina se puso en chinga, a buscar su nombrecito, estaba emocionado, de chingarse un chesquito, con el nombre de Ancina, pero su nombre nunca apareció. ¡Ja! Por nombres raros sacaron esos mamones, que la Michelle, que la Johanna, que la Mincy, vámonos al carajo mejor. Ancina se puso triste, Ancina está enojado, Ancina está agüitado, Ancina no quiere comer. Ancina se puso triste, Ancina está agüitado, Ancina está enojado, Ancina no quiere comer. Mejor me voy pa' mi jacón, a tomar mi agua de mule, porque esos bueyes de la Coca-Cola lo sacaron en nombre de Ancina. Ancina se puso triste, Ancina está agüitado. Ancina se puso triste, Ancina está agüitado, Ancina no quiere comer.